Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor, y un segundo de rendirme te encontré. Piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien, enciendes luces en mi alma, creo en ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy, por fin es tarde, creo en ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy, por fin es tarde, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy, por fin es tarde, cámara, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy, por fin es tarde, Gracias.